Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Italo-Suiza Alfa Romeo porque Alfa Romeo Racing va a decidir su alineación para la temporada 1022 de Fórmula 1, la última parte de esta actual temporada 1021 y bueno, como sabemos los del equipo con cuartel general domicilado en Hingwell van a esperar a que tanto Mercedes como Red Bull las escuderías que lideran el campeonato de este año se pronuncien y además tanto Valtteri Bottas como Mitch Schumacher suenan para recalar en el equipo con cuartel general domicilado en Hingwell de cara a la temporada 1022 yo finalmente me decantaría por Mitch Schumacher para que no esté más en el equipo Haas que ese equipo siempre ha tenido mala suerte dentro de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el jefe de equipo de la marca Alfa Romeo en Fórmula 1, o sea Fredrik Basiur anunció que van a tomar una decisión acerca de sus pilotos de la temporada 1022 en el tramo final de la actual temporada como sabemos el francés dice que tienen varias opciones disponibles para ocupar sus asientos de cara al año que viene pero esperarán a las últimas competencias para que se tome una decisión como sabemos Alfa Romeo está desde la temporada 1019 con Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi como sus pilotos oficiales y quizás la continuidad se pueda romper para el año siguiente bueno, nombres como el de Mitch Schumacher que hoy en día está en la escudería Haas también el de Valtteri Bottas que está en la escudería Mercedes o el de Callum Eilod británico que está hoy en día en la Fórmula 2 suenan para ser pilotos del conjunto ítalo-suizo de cara a 2022 pero Basiur dejó claro que no van a decidir hasta el tramo final de este actual año 2021 es demasiado pronto para hablar de estos temas, estamos trabajando todos juntos tenemos muchas carreras de forma consecutiva en los últimos tres meses de competición hablaremos de 2022 en la última parte de este año, no lo haremos antes eso es lo que dijo Basiur en palabras que publica el portal web inglés Fórmula 1 News bueno, Basiur ve la presión como algo completamente nuevo porque eso obliga a sus corredores a mostrar su mejor cara día sí y día también para así ganar enteros para continuar dentro del equipo ítalo-suizo el francés sabe perfectamente que ahora es el momento de que tanto Mercedes como Red Bull decidan una vez que estos equipos tengan claros sus planes va a llegar su hora para decidir sobre sus dos asientos de cara a 2022 bueno, y esto fue lo que añadió el mismísimo Basiur estar bajo presión siempre es bueno, aunque no durante mucho tiempo tenemos que mantener a todos bajo presión, no sabemos lo que nos puede pasar a nosotros quizás haya pilotos jóvenes disponibles u otros pilotos que estén luchando arriba no queremos dar nada por sentado en este momento bueno, y para terminar sus declaraciones, esto fue lo que dijo también Basiur sabemos que la parrilla se empezará a conformar por la parte de arriba Mercedes tomará su decisión, luego llegará el turno de Red Bull y en algún momento será nuestro turno por el momento nosotros no tenemos nada que decidir nosotros no tenemos que decidir, tenemos ahora mismos dudas con Kimi pero Antonio está mejorando, bueno bueno, como sabemos ya todo hace indicar que Kimi Reikkonen dejará la Fórmula 1 a finales de esta temporada 2021 y yo creo que apostaría entre Mick Schumacher y Valtteri Bottas para que lleguen al equipo Alfa Romeo para el año siguiente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!